Macri fue a Holanda y le terminamos comprando gel a los holandeses y a los ingleses. Va a Estados Unidos a inaugurar puestos de trabajo allá. La excusa de los impuestos, el salario en Estados Unidos es más alto y sin embargo tiene inversión, tiene crecimiento. Me parece que lo que el gobierno no está entendiendo es que los inversores no van a venir si acá no hay mercado interno. Disculpame, las inversiones no van a venir si acá no hay mercado interno que pueda consumir lo que se produce. Y vos sabés que en este momento es muy difícil exportar porque el mundo está en guerra, porque nadie quiere importar, porque todos tienen sobrantes de stock y la verdad que nosotros no tenemos I más D, no tenemos inversión, desarrollo y tecnología como para competir con Japón, con Hong Kong, con el sudeste asiático, con Estados Unidos, con Europa. Entonces la verdad que lo importante, a ver, esto lo dijo el propio secretario de Comercio Interior, Brown, el 80% de nuestro PBI es mercado interno. Es decir, acá van a venir a invertir para venderle a quién. Si el mercado interno se cae a pedazos, se venden menos leche, menos alimentos. Ahora, hay lugares donde sí pueden venir inversiones. Minería, el desil más importante del campo, agroindustria. Ahora eso genera pocos puestos de trabajo. Va a generar mucha rentabilidad para pocos. Parece que no están viendo esta realidad y que en definitiva eso hace que crezca la desocupación, baja el consumo. Me parece Federico que está viendo.